Quisiera decir tantas cosas, oscuro que siento Poder arrancarle mis noches, un sueño imposible Quisiera abrazarte, hacerte el amor, sentir que nuestro amor no es solo una ilusión Tú dices amarme, yo siento lo mismo ¿Qué puedo yo hacer? A veces quisiera perderme, salir de tu vida Pero cuando yo estoy contigo, de todo me olvido Hay ciertas razones que pueden borrar Todo lo que entre tú y yo existe de una vez Porque ella es primero, porque él es tu duelo No sé si es que estoy queriendo No sé si es que estoy amándote Pero sí sé que estoy pecando con este amor La vida nos va quitando Las cosas que más vamos queriendo hacer La parte que nos pertenece Del tiempo en que más nos amamos La historia de este tonto amor ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Hay ciertas razones que pueden borrar Todo lo que entre tú y yo existe de una vez Porque ella es primero Porque él es tu duelo ¿Qué puedo yo hacer? No sé si es que estoy queriendo No sé si es que estoy amándote Pero sí sé que estoy pecando con este amor La vida nos va quitando Las cosas que más vamos queriendo hacer La parte que nos pertenece Del tiempo en que más nos amamos La historia de este tonto amor ¿Qué puedo hacer yo? 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 Gracias.